Hace mucho tiempo vine a estas tierras a vivir, y en mi honor construyeron una fuente, y llamaron al entorno Mariturri. Mariturri den sektorea berritu nahi duzuenez, ona etorre naiz launtzeko. Iribotereekin bi espazio tematikoak egingo dizkizuet, ura eta eguzkiaren potereekin, argia eta euriarekin experimentatziko, ere mubat eraikiko dut. Con el viento y la tierra osare un espazio donde podáis disfrutar de la música, el teatro y la danza al aire libre. Se me ocurre una cubierta y un anfiteatro en la zona cercana a la Horaspace.